¡Hola a todos compañeros! Bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Bueno, os voy a contar. Yo para hoy, como ya os estuve diciendo la semana pasada, tenía el podcast ya bien planeado, pero bien planeado no desde hace una semana, no, desde hace ya meses en el calendario, este día muy enmarcado, y no quería que nada lo cambiara, y de hecho nada lo ha cambiado, porque las cosas de las que haya que hablar ya se hablarán, porque hay alguna cosa de la que hay que hablar, espero no llegar tarde para la semana que viene, bueno, no, porque estas cosas son atemporales, los temas no caducan, pero hoy toca lo que toca porque hoy, amigos míos, es día 9 de septiembre, evidentemente de 2014, aclarar el año siempre es absurdo, pero sí, de 2014, y como todos sabéis, esta misma semana, el lunes concretamente, que fue el día 4, no el 5, que yo ya no sé bien qué día vivo, el día 4, se lanzó a la venta, por fin, el juego que tanto tiempo llevábamos esperando, y con tanto hype esperábamos, y todo eso, que es la cuarta entrega de los Sims, los Sims 4. En Estados Unidos el juego se lanzó ya la semana pasada, creo que solamente en Estados Unidos, yo creo que para el resto del mundo entero salió el lunes, entonces yo, claro, como tenía el juego reservado para el mismito día, que vaya precio, por cierto, eh, madre mía, lo que me he gastado yo en el jueguito, pero bueno, valía la pena, ¿no? Y valdrá la pena. Pero eso, que como yo sabía que el lunes mismo lo iba ya a jugar porque lo tenía reservado, pues yo quería venir aquí el primer sábado de la primera semana para contaros mi primera impresión con el juego y lo que había percibido yo, ¿no? Igual que hice cuando salió Los Sims 2 y cuando salió Los Sims 3, que el primerito día aquí estábamos, y por eso tenía yo la fecha reservada. Yo no sé si alguno ya se olió esto la semana pasada, pero bueno, la causa era esta. La cosa es que después de haber probado ya estos días el juego, pues es verdad que hay alguna cosa más de lo que yo pensaba que creo que es más importante de comentar. Porque, no sé, me han pasado cosas, he sentido cosas, y quiero saber si vosotros ya también habéis tenido tiempo de comprarlo y jugarlo, pues si también nos han pasado, ¿no? Entonces os voy a contar cómo ha sido mi experiencia, os voy a contar mi proceso mental tal cual, paso a paso, jugando por primera vez a Los Sims 4 y lo que he ido yo viviendo en esta buena semana de septiembre de 2014. Repito para que quede claro, mi primera impresión, que no mi reseña ni mi opinión final, porque eso, claro, eso ahora es imposible con una semana, eso no puede venir hasta que ya no lleve yo jugando, pues cinco años por lo menos, que esté ya la entrega completa y a punto de cerrarse, ¿sabéis? Por lo menos cinco años. Entonces ahí ya volveríamos a hablar. Pero bueno, de momento esto. Y lo primero que voy a hacer es la pausita de Publi, porque ya os digo que el juego me ha costado mi buen dinero y de esta me voy a tener que recuperar, así que echadme un cable. Y si no os importa, vamos con esto y ya mismito estoy aquí. Así que dentro anuncio, si hay alguno disponible, en 3, 2, 1... Chicos, hoy estoy colocada de una postura súper rara, pero creo que así es como el micrófono mejor se oye. Espero que esté funcionando la cosa bien. Si no, disculpadme, porque ya sabéis los problemas que tengo. Bueno, vale. Voy a empezar como... Bueno, primero os quiero confesar, más bien, que yo no me he preparado en exceso para la llegada de los Sims 4. Me explico. A ver, yo me he informado de cosas, he leído cosas, he ido viendo novedades, he ido viendo algún teaser de estos que nos han ido poniendo en YouTube, pero tampoco demasiado, ¿sabéis? No he querido tampoco ver las cosas como muy ahí exhaustivamente, porque en cierto punto quería también tener un poco de factor sorpresa y que el juego, pues eso, ¿no?, me impactase con las cosas. Pero lo que yo sí que sabía, evidentemente, yo creo que es lo que estábamos todos esperando, era, bueno, primero el cambio que hay en el estilo gráfico, eso ya lo teníamos contemplado, eso no ha sido ningún impacto porque he ido viendo los anuncios y la verdad era algo que desde el principio me encajó bastante bien. Y luego también, claro, la cosa que todos ya estábamos ahí esperando, que es que los Sims de los Sims 4 están preparados para ser los más inteligentes de la saga. Esta es la mayor novedad de la entrega. Entonces yo supongo que vosotros también habéis visto estos teasers en los que se nos ha ido hablando de las diferentes personalidades de los Sims, las listas de características y luego ya sobre todo las emociones únicas que van a tener. porque eso, claro, eso es una cosa que yo sí que he estado esperando mucho porque, jolín, yo quiero, imaginaos cómo era la inteligencia de los Sims en los Sims 2, cómo siguió siendo en los Sims 3, en los Sims 4, esto tiene que ser, vamos, la ultramaravilla porque cómo puedes superar a lo anterior, ¿no? Yo estoy muy hypeada, perdón, con esto. Pero ya de lo demás, pues no he querido saber mucho, ¿no? Ya os digo, hay cosas que yo venía un poquito a ciegas. Entonces yo el lunes por la tarde me puse ahí a instalar mi juego. Esta vez fue rápido, sencillo, nada comparado con, por ejemplo, lo de los Sims 2. Y esto ya, nada, en un momento lo tenía listo y el mismito lunes por la tarde, sin pasar muchos apuros, empecé a jugar. Y lo primero que me llamó a mí la atención fue que justo al entrar el juego prácticamente me obligó a crear un sim. Que, claro, a ver, en cierto punto no está mal porque así se puede explorar bien el sistema de creación de personaje y eso. Que la verdad, eso me ha gustado mucho. Pero también os digo que sabéis que yo muy rara vez creo personajes propios cuando estoy explorando el juego porque esto desde los Sims 2 es una cosa que yo no suelo hacer. Ya os lo conté, en los Sims 2 cambió mi manera de jugar. Pero bueno, bien. El creador de personajes a mí me parece muy chulo, pero por lo que os he dicho antes, es porque a mí me gusta mucho el estilo gráfico que le han dado al juego de los Sims 4. A mí me gusta la estética así como más cartoon, más caricaturesca. Me parece guay, ¿no? Eso me ha gustado. Pero bueno, también sabéis que esto a mí no es una cosa que me parezca súper crucial a la hora de valorar el juego, ¿no? A mí para que me guste un juego pues tampoco tiene que tener unos gráficos esplendorosos porque creo que lo que cuenta realmente es el gameplay que te ofrece el juego, ¿no? Entonces yo le doy oportunidades a cualquier juego, aunque gráficamente no me acabe de entrar por los ojos, si yo creo que a nivel de gameplay me va a resultar interesante, le voy a dar la oportunidad al juego porque si al final es así es que el tema gráfico es que ya hasta lo ignoras, ¿no? Cuando te lo estás pasando guay, lo de los gráficos es secundario. Y aunque lo estás viendo todo el rato, ¿no? Al menos para mí. Por eso yo digo que los Sims 2 a mí me parece que tienen unos gráficos muy chulos. Aunque puedan quedarse más antiguos o al principio cuando pases de un lado a otro te puede impactar, a mí me parece que tiene su encanto y eso no es algo que haga que yo no quiera jugar al juego ni mucho menos. Por eso os animo a todos a que le veis una oportunidad a los Sims 2 aunque os parezca que gráficamente parece más antiguo porque una vez lleváis un buen rato jugando es que eso ni lo vais a notar. Bueno, me estoy yendo por los cerros de huela, a lo que iba. Que en este caso bien me ha parecido el aspecto gráfico porque me ha parecido una estética chula a la que le han dado. Me parece guay. Me gusta mucho que hayan metido la opción esta de modificar a los Sims directamente con el ratón modelando. Eso está guay porque como que te da más posibilidades, ¿no? Pero me ha dado un poco de bajona no ver una rueda de color, un selector como más estilo los Sims 3. No os voy a engañar. Eso yo es algo que no sé por qué no está pero bueno, me imagino que con el tiempo lo acabarán metiendo porque es una herramienta que en una cuarta entrega pues no puede no estar, ¿no? Sobre todo si ya ha estado antes. Pero eso, que me haya molado lo de poder estirar a los Sims como queremos y eso, pero también os digo que me ha dado la sensación y no sé si seré la única de que el punto hasta el que se les puede modelar, digamos, no es tanto como lo que se había visto en alguna imagen de estas promocionales. No sé si es cosa mía pero os lo cuento. Yo creo que a tal punto como se había visto no se ha llegado pero que a lo mejor es mi paranoia, ¿eh? No lo sé. Y eso sí, hay una cosa que no me ha gustado y es que en el selector de ojos no hay ninguno que sea forma de ojo normal con pestañas normales. No sé, me costó bastante elegir porque prácticamente todos tienen esa línea negra que no sé si es, pretende ser pestañas o eyeliner o qué. Entonces, no sé, igual es un bug o lo actualizarán o algo porque creo que ahí se les ha olvidado tocar algo, claramente es que se les ha colado alguna cosilla porque es imposible que un creador de personajes tan detallado no tenga unos ojos y unas pestañas en condiciones, ¿no? Entonces no me preocupa porque estoy segura de que esto es una cosa que se va a solucionar pronto porque es un despiste, esto tiene que ser un despiste. Pero hay otra cosa que sí que me ha dejado un poquito más chafada junto a lo que os he dicho de que no tenemos aquí una rueda de color ni un selector ni nada de un cursor, una barra que se desplace ni nada. Pero el tema del selector de rasgos para el sim me ha llamado la atención porque igual me estoy precipitando, pero ¿no lo veis un poco escasito? No lo sé, yo me imagino que lo irán ampliando con el tiempo también, pero es que a comparación de los sims 3 yo ahí sí que he notado mucho la diferencia de los poquitos que hay si nos paramos a pensar en la cantidad que vienen de los sims 3. pero bueno, me imagino que lo irán ampliando también con el tiempo aunque eso, que a comparación de los sims 3 se nota mucho la diferencia. Y luego mi momento de más impacto fue que, claro, al principio es que ni me di cuenta porque yo, claro, fui a crear a mi sim en edad joven y no le presté atención a esto, pero es que luego mirándolo bien me di cuenta de que los sims que tú puedes crear son a partir de niño. No sé por qué no puedes crear, por ejemplo, un infante. Lo he estado pensando así un poco y yo me imagino que es que a lo mejor el juego como que considera todavía que los infantes son muy chiquitines y de la misma manera que no te dejan crear el bebé pues no puedes crear tampoco al infante y ya cuando tus sims tengan hijos y crezcan a esa edad de infante sí que los podrás tutunear un poquito. Me imagino que es eso porque, claro, yo todavía con mis sims no he podido llegar al punto de tener hijos, no me ha dado tiempo y no he podido comprobarlo. Pero vamos, que tiene que ser eso seguro que te dejen ahí, el factor aleatorio para que tanto el bebé como el infante te crezcan como sea y luego ya a partir de ahí puedas tú meter mano. Es eso fijo. Pero bueno, sobre lo que estaba diciendo antes de interrumpirme con esto sobre los rasgos y que me ha parecido escasito, pues a ver, yo creo que como estos sims van a ser los más inteligentes de la saga, pues a lo mejor el sistema de emociones este que han metido, pues de alguna manera compensará esto o dependiendo de cómo tú juegues con ellos ellos sabrán cómo tienen que reaccionar o a lo mejor van desbloqueando más rasgos de manera autónoma, ¿sabéis? Depende de cómo tú juegues con ellos y cómo se comporten. Entonces, de momento me ha dejado un poco así extrañada, pero tiene que haber una explicación para que no haya tantos rasgos. Esto seguro que lo tienen planeado. Así que bueno, es algo que tampoco me preocupa en exceso porque sé que le voy a acabar encontrando la explicación según vaya sumando horas de juego, ¿no? O sea que tranquila. Pero bueno, dejo de hablar del momento de creación porque lo que me interesa a mí es lo que viene después. O sea, esto ya es la chichita, ¿no? Lo que ya yo tenía ganas de ver porque ya os digo que la creación del personaje no es algo a lo que yo le dé siempre mucha importancia porque a mí me gusta explorar el juego con las familias que ya están en el juego. Entonces, llego al mapa y no os lo he dicho para los que no lo hayáis visto pero Los Sims 4 viene con dos mundos de base. Uno se llama Willow Creek que es así como verde, como muy barrio vecindario normalito. Quizás yo creo que quiere tirar un poquito al estilo de Vista Gentil o de Sunset Valley o así. Y el otro se llama Oasis Springs y es tipo desértico pero no es las rarezas, no tiene ese toque raro. Simplemente, pues eso, arenilla. Lo que pasa es que la pantalla de selección es completamente blanca. O sea, esto ya os digo para los que no lo hayáis visto aún es literalmente un mapa blanco. No entiendo muy bien por qué lo han hecho así pero vale, no deja de ser estética así que tampoco es tan importante. Pero la cosa es que yo cogí a mi sim y la puse en el primer barrio en el de Willow Creek pero la verdad tampoco me paré mucho a pensar dónde la colocaba, la puse en la primera casa para la que tenía fondos porque yo lo que quería ver insisto es que salseos había en el juego con las familias y esas cosas, es lo que a mí me interesa. Entonces, la coloqué ahí rápidamente y me fui. Que sinceramente os digo no entiendo por qué me hicieron tener que crear un personaje lo primero pero no sé a lo mejor ellos quieren que lo que veas lo primero sea ese creador de personajes para que veas un poquito y trastes un poquito con estas posibilidades nuevas de modificar los rasgos físicos y eso, no sé, pero bueno, ahí me da igual. Y lo que digo, ahí dejé a mi sim que por cierto, por cierto, a esa primera sim la llamé como yo pero luego pensé no sé, quizás tendría que haberle puesto como un nombre que fuera más acorde a su función, no de ser un sim así introductorio o experimental, no sé, no sé, igual debí pensar otro nombre diferente, no se me ocurre, pero bueno, en cualquier caso yo entré al barrio de Willow Creek y me puse a buscar el salseo y lo encontré nada más llegar o eso yo pensaba, vamos, porque amigos míos la familia Lápida está en Willow Creek y allá que fui yo de cabeza porque no os lo perdáis ahí estaba Elvira Lápida y yo ya hipermotivada digo voy lo que pasa es que ya de primeras empecé a ver cosas como que me extrañaban un poco porque vale, estaba Elvira pero estaban también bueno, estaba Homero siendo adulto que no anciano o sea, claramente estábamos después de los Sims 3 porque aquí no son niños pero no sabía ya si antes de los Sims 2 porque también está Alejandro siendo un niño y está Casandra pero Casandra es adolescente y ahí tuve un momento un poco de cortocircuito porque digo a ver no sé es que no sé aún de hecho chicos en toda esta semana he estado pensando y yo no sé cómo interpretar este momento pero vale digo nada los recuerdos me lo aclararán ¿no? estos son los Sims más inteligentes entonces tiene que haber algún sistema tipo Sims 2 que me cuente a mí lo que ha estado pasando aquí y me pongo a buscar me pongo a buscar y no hay nada y en la biografía tampoco me aclaraban nada y lo único que vi que había así como para conocer un poco de esos Sims era ver cuáles eran los empleos que tenían y las relaciones y ahí ya me quedé loquísima porque resulta que Homero no es científico Homero es escritor pero es que Elvira es agente secreta yo no entiendo chicos no sé estoy muy confusa porque ahora mismo no sé muy bien cuál es la historia de estos Sims el árbol genealógico tampoco tenía ramas anteriores yo en ese momento estaba despistadísima ya os digo entonces así como que se me iluminó la bombilla y pensé pues ya está voy a ver el cementerio a ver qué Sims están enterrados en ese cementerio y resulta que tampoco tiene cementerio los Lápida chicos los Lápida no tiene cementerio y ahí me desanimé un poco porque no os voy a engañar dije bueno no sé no voy a poder sacar mucho de estos Sims pero me dije bueno no pasa nada vamos a ver qué más familias hay a ver si en las relaciones sí que puedo encontrar algo que me aclare un poco pero es que no no porque solamente hay tres familias más y son gente que no conozco que esto bueno tampoco es un drama porque jolín si son Sims interesantes pues está bien no aunque yo no los conozca son nuevos salseos nuevas historias pero es que no tienen salseos no tienen no tienen recuerdos no tienen apenas tienen relaciones y en el otro barrio pasa lo mismo lo que pasa es que en el otro barrio en el que se llama Oasis Springs para mi sorpresa está ahí la unidad doméstica caliente que eso cuando lo vi pues digo esta es la mía eso como que me ilusionó un poco más digo aquí voy a poder encontrar algo para adentro y bueno ahí ya sí que os digo mi confusión fue por mil porque esto lo explico también para los que no hayáis jugado aún que es que en esta unidad doméstica está Juan Tenorio con las caliente pero es que primero que ninguno se parece a ellos que eso sí que me despistó mucho y segundo que es que las caliente vienen con una señora que según el árbol genealógico es su madre pero se llama Catrina o sea no es Lupina que esté viva por lo que sea no no es otra con otro aspecto y con otro nombre no entiendo nada y luego es que no se conocen con nadie es muy raro están también los del solar en este barrio pero tampoco parecen los del solar porque también son unas edades muy raras el hijo es adolescente pero ellos son adultos no sé no sé no sé en este aspecto me he sentido un poco que no sé cómo sentirme es lo que más creo que me ha impactado o lo que más me ha decepcionado diría porque es que en total hay cuatro familias en cada barrio cuatro y no tienen conexión entre ellas y no tienen no sé cómo deciros no tienen chispa y estoy un poco decepcionada pero bueno lo que he pensado es que a lo mejor este juego está como más pensado para que seas tú el que empieza cada historia y para que tú como claro para que te crees los sims desde el principio y los desarrolles desde el principio con esa inteligencia nueva que tienen y me imagino que es eso y también yo sé que hay mucha gente que directamente juega con sus sims entonces a lo mejor le han restado un poco de importancia a las familias que ya hay en el juego y lo han dado todo en esa manera de evolución de los sims y de inteligencia artificial y todo eso y han descuidado más esta otra parte queriendo queriendo entonces pues eso acepto acepto esto y lo que hice fue irme con la sim que había creado yo y me puse a jugar con ella pero claro esto también es por culpa de cómo yo juego que como me faltaba esa como lo digo esa conexión con el barrio pues me pasó una cosa que no me ha pasado nunca y al poquito rato de empezar la partida pues me quedé parada pensando vale y ahora qué hago es como que no me fluía la cosa que por cierto una cosa que tampoco os he contado es que el mundo de los sims 4 es cerrado es otra vez como los sims 2 y entonces claro da un poco de pereza salir de casa y encontrarte una pantalla de carga pero vale entiendo que así el juego no va a tener lag y no va a tener bugs de reseteos y demás porque no tiene que cargar tanto así que bueno vale vale lo paso pero claro lo que tampoco tiene son edificios públicos apenas porque vale que tiene bares y tiene parques y eso pero por ejemplo no hay tiendas no tienes que ir a hacer la compra ni nada porque todo te sale del frigorífico y te lo cobran así automáticamente y no tienes que ir tampoco a por ropa porque en el creador de personajes lo tienes todo gratis entonces ese tipo de comercio pues ya no hace falta pero tampoco hay hospitales ni hay cines ni cosas de estas tampoco como madriguera siquiera entonces es como que el juego no te motiva mucho a que salgas de tu casa pero claro esto tiene que ser porque todavía es muy pronto y no les ha dado tiempo a meter cosas esto seguramente también se arregle con el futuro entonces lo que iba diciendo yo en ese momento no me estaba sintiendo muy desenvuelta en el juego y no tenía esa sensación de que se fuesen a ir desarrollando las cosas y como tampoco había muchos sitios a los que ir y me iba a encontrar las pantallas de carga pues tampoco tenía motivación para sacar a mi sim de casa entonces me puse a hacer algo que yo no hago nunca pero de verdad nunca nunca porque yo nunca juego a los sims de esta forma porque creo que esta no es la manera de jugar o sea no es que no sea la manera sino que los sims no están hechos para jugar de esta manera exclusivamente pero bueno lo quise intentar y os voy a contar ahora mismito como fue la cosa pero primero vamos a hacernos una segunda pausita de publi para que salga todo correctamente para que youtube nos haga caso y podemos seguir ya de tirón así que aguantadme ahí que aún me queda un poquito por contar y dentro de anuncio si hay alguno disponible en 3, 2, 1 bueno pues como iba diciendo yo me puse a jugar de una manera que no juego nunca y es construyendo yo no sé construir porque nunca me ha hecho falta porque yo juego a los sims jugando a los sims no porque es un juego de los sims entonces las poquitas veces que he intentado construir antes en los juegos anteriores pues ha sido un poco desastre pero bueno digo venga voy a intentar construir una casa lo que pasa es que claro luego lo he estado pensando pero los barrios tienen súper pocos solares y menos aún que estén vacíos y los que están vacíos son bastante pequeños entonces claro esto para la gente que sí que juega construyendo creo que puede ser un problema importante pero bueno es algo a lo que ya os digo nunca nunca me he parado a pensar en esto porque como no es la manera en la que yo juego pues bueno simplemente una reflexión pero eso que la cosa es que yo intenté construir y ahí es verdad que el juego creo que tiene un sistema que es bastante decente porque yo que soy una persona que no construye y que soy manquísima pues bueno algo pude hacer medio decente ya os digo pero sí que estoy teniendo problemas igualmente porque por ejemplo no consigo poner la piscina no sé cómo se puede poner una piscina no encuentro el selector de piscinas y evidentemente esto tiene que estar así que por favor alguien que haya jugado construyendo que me diga dónde encuentro el selector de piscinas porque me estoy volviendo loca pero bueno eso dejando la piscina aparte y mi desquiciamiento porque no encontraba la herramienta me pasé ahí un ratito construyendo que al menos entre que me apañaba y no pues bueno ese tiempo me pasé y ya el resto de la semana dije no ya voy a volver a jugar a mi manera solamente con los Sims a jugar de verdad o lo que yo considero jugar de verdad porque yo necesitaba comprobar lo que nos habían contado de los Sims inteligentes de las emociones y todo eso pero es que por más que intenté poner a mi Sim a hacer cosas o a relacionarse con otros Sims o a lo que fuese pues sí es verdad que le cambiaban las emociones que iba sintiendo le aparecían los distintos moods pero me parece muy extraño el concepto quizás es que yo todavía no he sabido encontrarle la lógica o no sé porque yo he notado que las emociones aparecen de manera muy random y cambian muy rápido es como que realmente es un trámite lo del cambio de emoción y pasa de una a otra no sé creo que esto es cosa mía el no haber sabido pues utilizar a mi favor este sistema porque no he encontrado en esto esa cosa que yo quizás esperaba como para poder decir uy que inteligentes son los Sims de hecho es que de manera autónoma tampoco me ha parecido que los Sims tengan mucha iniciativa porque esto también no sé si es un bug o qué pero a vosotros os pasa que vuestro Sim está todo el rato jugando con el móvil porque la mía prácticamente lo único que hace por ella misma es eso sacar el móvil no sé a lo mejor es que mi Sim todavía no ha desarrollado inteligencia no sé no sé entonces eso pensándolo todo un poco en general de esta experiencia en estos primeros días yo aquí a ver creo que esto que estábamos esperando nosotros estas cosas de lo que os he dicho al principio que esperaba yo más y todo eso creo que todavía no las podemos apreciar bien porque el juego está recién lanzado y todavía no tenemos muchas cosas no tiene que ser eso sin duda o sea es que sin más remedio yo me imagino que cuando empecemos a meterle expansiones y demás notaremos mucho la mejora porque es que además una cuarta entrega tienen que venir expansiones súper chulas súper imaginativas completísimas vamos estoy segura y yo creo que es eso que el juego ahora mismo se siente más vacío porque realmente está vacío porque no tiene extras simplemente pero ya cuando empecemos a tener ese tipo de contenidos y eso veremos la mejoría ¿no? sí porque vendrán cosas que se irán integrando con la base y harán ya lucir no irán harán que salgan a la superficie estas mecánicas que de momento pues tenemos ahí que yo creo que de momento no les podemos sacar mucho partido y ya lo veremos quizás es que yo estoy enfocando el juego de manera errónea que también puede ser o a lo mejor es que yo no he sabido ponerme en ese punto en el que sale a relucir esa inteligencia de los sims y esa personalidad única que tienen ahora que yo no dudo de que la tengan pero igual yo no he generado esas situaciones y no he sabido explotarlo y está siendo un error mío el que me vea así tan frecuentemente como perdida o no perdida sino simplemente parada si esa es la palabra es parada porque es como que no encuentro que hacer incluso me llego a aburrir un poco que esto tiene que estar siendo sin duda un fallo mío porque yo jamás me he aburrido con un juego de los sims es imposible que un juego de los sims me aburra y menos en una cuarta entrega y con todo lo que se supone que hay en este juego que yo no estoy sabiendo encontrar entonces porfa contadme cuál ha sido vuestra experiencia los que ya hayáis jugado ya hayáis tenido tiempo esta semana y eso y dadme vuestros tips de lo que habéis estado haciendo y eso y sobre todo también los que estéis más como yo pues contadme también lo que pensáis sobre esto que comento de que seguramente la primera impresión esta no refleja la realidad porque aún es pronto ¿no? tienen que salir expansiones y esas cosas entonces contadme también si estáis de acuerdo con esto y contadme un poquito pues eso vuestras opiniones ¿no? y yo me voy a ir marchando ya a seguir con la vida en esta tarde de 2014 2014 es un año interesante movidito sobre todo este septiembre lo está siendo pero no va mal no me quejo así que nada con esto me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como siempre que si os ha gustado el YoSimmer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene ¡Mua!